Cuando veo a Anita me acuerdo de cuando decidí involucrarme y contarle a todos mi intención de mejorar la vida de las personas. Decían que eran expertos, que esto, que aquello, pero la gente tiene sueños, quiere un futuro y lo que necesita es que alguien los escuche y trabaje para que las cosas se hagan. Con Anita Martínez, el cambio en Rosario va por buen camino. Anita Martínez, Intendente. Vista 5. Unión Propebra.